Tampoco puedo recordar sin reírme la inocente admiración, no desprovista de una pizca de envidia, con la que nosotras, chicas pobres cuyos vestidos para ir a la iglesia no superaban las camisas de algodón basto y las faldas de paño, admirábamos los vestidos de satín de Esther, sus cofias ribeteadas con una pulgada de encaje, sus vistosas cintas y sus zapatos con hebillas de plata. Imaginábamos que todo eso crecía en Londres e influyó grandemente en mi determinación de tratar de obtener mi parte, sin embargo, la idea de llevar consigo a una mujer del pueblo fue motivo de poca monta para que Esther se comprometiera a hacerse cargo de mí durante mi viaje a la ciudad, pues según me dijo con su estilo peculiar, muchas chicas del campo hicieron fortuna para ellas y sus familias, ya que preservando su virtud, algunas habían hecho tan buenas relaciones con sus amos que se habían casado con ellos, y ahora tenían carruajes y vivían a lo grande y felizmente, y hasta algunas habían llegado a ser duquesas. La buena estrella lo era todo, y por qué yo no. Añadiendo otras historias con la misma finalidad que me pusieron ansiosa de iniciar ese prometedor viaje, y de dejar un lugar que, aunque fuera aquel donde había nacido, no contenía parientes que pudiese extrañar, y se me había vuelto insoportable a causa del cambio de los tiernos usos por la fría caridad con que se me recibía, aún en la casa de la única amiga de la que podía esperar cuidados y protección. Sin embargo, fue tan justa conmigo como para convertir en dinero las fruslerías que me quedaron después de saldar las deudas y los entierros, y en el momento de la partida puso en mis manos toda mi fortuna, que consistía en un magro guardarropas guardado en una caja muy portátil, y ocho guiñas con diecisiete chelines de plata, metidos en una cajita de muelle, que eran el tesoro más grande que jamás hubiese visto, y que me parecía imposible se pudiera gastar enteramente. Por cierto, que estaba tan poseída por el júbilo de ser dueña de una suma tan inmensa que presté muy poca atención al buen consejo que se me dio junto con ella. Entonces, Esther y yo tomamos plazas en el coche de postas de Londres. Pasaré por alto la poco interesante escena de la despedida, en la que dejé caer algunas lágrimas, mezcla de pena y alegría. Por las mismas razones de insignificante, me saltaré todo lo que me sucedió en el camino, como el carretero que me miraba empalagosamente y las trampas que me tendieron algunos de los pasajeros, que fueron evitadas gracias a la vigilancia de Esther, quien, para hacerle justicia, cuidó maternalmente de mí, al mismo tiempo que me cobraba su protección, obligándome a hacerme cargo de los gastos del camino, que sufragué con la mayor alegría, sintiendo que aún estaba en deuda con ella. Por cierto, que se cuidó de que no nos estafaran ni cobraran con exceso, y también de comportarse lo más frugalmente posible. La prodigalidad no era su vicio. Llegamos a la ciudad de Londres bastante tarde, una noche de verano, en nuestro medio de transporte lento, pese a que seis caballos tiraban de él. Mientras pasábamos por las anchas calles que llevaban a nuestra posada, el ruido de los coches, las prisas, las multitudes de peatones, En una palabra, el nuevo paisaje de tiendas y casas me agradó y me asombró al tiempo. Pero imaginad mi mortificación y mi sorpresa cuando llegamos a la posada y nuestras cosas fueron bajadas y entregadas, y mi compañera de viaje y protectora, Esther Davis, que me había tratado con tierna solicitud durante el viaje y no me había preparado con ningún signo precursor del golpe aprumador que estaba por recibir, cuando, como digo, mi única amiga en este extraño lugar asumió conmigo un tono extraño y frío, como si temiera que me convirtiera en una carga para ella. Entonces, en vez de prometerme que continuarían su asistencia y sus buenos oficios, con los que yo contaba y que nunca había necesitado tanto, pareció considerarse, en apariencia, dispensada de sus compromisos para conmigo por haberme traído sana y salva hasta el final del viaje, y pareciéndole que su proceder era natural y ordenado, comenzó a besarme para despedirse mientras yo me sentía tan confundida, tan herida, que no tuve el espíritu ni la sensatez suficientes como para mencionar las esperanzas que había puesto en su experiencia y en su conocimiento del lugar donde me había traído. Mientras yo me quedaba allí, estúpida y enmudecida, cosa que ella atribuyó sin duda tan solo a la preocupación de la despedida, una idea me procuró. Quizás un ligero alivio al oírle decirle que, ahora que habíamos llegado felizmente a Londres y que ella estaba obligada a volver a su colocación, me aconsejaba, sin ninguna duda, que yo también obtuviera una lo antes posible, que no debía atemorizarme ante esa idea, ya que había más colocaciones que iglesias, que me aconsejaba ir a una agencia de colocaciones y que si se enteraba de alguna cosa me buscaría y me la comunicaría, que mientras tanto debía buscar un alojamiento y comunicarle mis señas, que me deseaba buena suerte y esperaba que Dios me concediera la gracia de mantenerme siempre honesta y no ser la desgracia de mi familia. Con esto se despidió de mí y me dejó, como se dice, en mis propias manos, con tanta ligereza como yo me había confiado en las suyas. Cuando quedé sola, totalmente desamparada y sin amigos, comencé a sentir con amargura la severidad de esta separación, cuyo escenario había sido una pequeña habitación de la posada. En cuanto me volvió a la espalda, la aflicción que sentía a causa de mi desvalida situación estalló en un río de lágrimas que aliviaron infinitamente la opresión de mi corazón, aunque aún seguía atónita y totalmente perpleja en lo que se refería a mi futuro. La entrada de uno de los mozos acrecentó mi incertidumbre, al preguntarme secamente si necesitaba algo. A esto respondí inocentemente que no, pero que deseaba que me dijera dónde podría obtener una habitación para pasar la noche. Dijo que hablaría con su ama, que por cierto vino, y me dijo en tono seco, sin interesarse por la inquietud que veía en mí, que podía tener una cama a cambio de un chelín, y que como suponía que tenía amigos en la ciudad, aquí suspiré profundamente pero en vano, por la mañana podría arreglar mi situación. Es increíble la pequeñez de los consuelos que la mente humana puede hallar en medio de una gran aflicción. La seguridad de tan solo una cama donde descansar aquella noche calmó mis agonías, y sintiendo vergüenza de comunicar a la dueña de la posada que no tenía amigos a quienes recurrir en la ciudad, me propuse dirigirme a la mañana siguiente a una agencia de colocaciones, para lo que disponía de unas señas escritas en el reverso de una balada que me había dado Esther. Contaba con que allí me informarían sobre una colocación adecuada para una chica de campo, como yo, donde pudiera ganarme la vida antes de que mi pequeño capital se consumiera. En cuanto a las referencias, Esther me había repetido con frecuencia que podía contar con que ella las obtendría. Por afectada que me hubiese sentido por su abandono, seguía contando con ella, y comencé a pensar afablemente que su procedimiento era natural, y que solo mi ignorancia de la vida había hecho que yo la considerara, al comienzo, bajo una luz desfavorable. Gracias. 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 Gracias.